Gracias por estar ahí con nosotros, esto es Hablemos Hoy TV Show, Ronald Ramírez una vez más compartiendo con ustedes en este video, invitándole a que se suscriban señores, síganse suscribiendo para que este video y esta plataforma siga, siga, siga adelante. Señores, en esta ocasión pues quiero comenzar este video felicitando a la reina, la que se llevó todos los premios en premio juventud, pues a Shakira, Shakira se llevó todos los premios en este pasado jueves cuando se celebró premio juventud en Puerto Rico. Y si bien es cierto señores, yo quiero destacar algo y es que con esa canción que ella le sacó a su expareja, pues con esa canción también fue nominada y con esto le quiere dejar dicho a las féminas. Oigan bien, raperas dominicanas, ustedes que viven dejando marido, que viven sortando su pareja por distintas situaciones, aprovechen esas ocasiones para ponerse productiva a nivel de la música, como hizo Shakira. Y mira como le fue muy bien, eso era de esperarse, porque esa canción fue un palo, un éxito, donde ya las mujeres no lloran, las mujeres facturan según Shakira. Así que la felicitamos por todos esos premios que se llevó en premio juventud y que sin lugar a duda bien merecido. Pero señores, lo que este tema, o más bien el título de este video especifica, es lo que Anuel AA le envió a todos esos entrevistadores, el consejo que le mandó Anuel a los entrevistadores. Óigase bien, Anuel últimamente, luego de que esto explotó, que si bien es cierto, Tekashi y Yailin Lamas Viral no pudieron participar en premio juventud. Ahora todo se le está achacando a Anuel AA. Y con esto, mucha gente, donde quiera que lo ve, lo cuestiona, le hace preguntas. Y fue lo que sucedió en un video que él publicó, donde alguien le preguntó que él opinaba, que él pensaba de esa supuesta acusación de que él fue quien influyó o quien mandó a que Tekashi no se presentara en premio juventud celebrado este pasado jueves. Y que, bueno, la respuesta que él dio ahí, señores, yo creo que yo no me atrevo a colocar ese video. Yo no sé si producción, pues, me deja colocar ese video, puesto que, señores, ahí él dice una palabrita que no es muy agradable. Y también lo dejó puesto en su cuenta de Instagram, ese mismo video, al conjunto de una cuanta foto, dejó escrito ahí para los entrevistadores de que vayan respetando su manera de preguntar. Ahí vamos a ver, señores, vamos a ver lo que textualmente él escribió. Luego de que él le hace una invitación a su gente de Miami, pues, le dice que a los entrevistadores, específicamente, ahí como lo dice textualmente, vamos a respetarnos, no me traten de involucrar en cosas que yo no tengo nada que ver. Y así yo no te digo esa palabrita que ustedes ven ahí, señores. Pues, como ustedes vieron, señores, ahí en ese texto que él publicó en su cuenta de Instagram, pues, da a conocer de que si le preguntan de ese asunto que ya ustedes saben, reduciendo a Tecach y a Jailín, pues, él no le dirá esa frase que ya conocemos. Y ese video, no sé si colocarlo, puesto que es un video que, bueno, tiene una frasecita muy complicada. Pero, si bien es cierto, señores, hablando de cadena, de la cadena que se le regaló a Jailín la más viral, que hablamos en el video pasado, que supuestamente costó 65 mil dólares, mírenla ahí, pues, también Anuel, en esa misma publicación, dio a promocionar, más bien publicando también sus joyas. Y ahí vemos, miren ahí, esa cadena que él, pues, mandó a diseñar. Porque, si bien es cierto, me parece que esas cadenas vienen como con relación a su álbum, que también lleva ese mismo estilo y todo eso. Entonces, señores, no sé qué ustedes creen si colocamos ese video que le dije, donde él le responde a ese periodismo. Vamos a ver ese video, señores. Y con ese video despedimos este contenido. Así que, ya lo saben, suscríbanse al canal y vamos a ver ese video. Gracias. Gracias.